que presentaron a fines del año pasado para limitar el tiempo de permanencia de las ferias en un mismo lugar a 5 años. Este mes ya le enviaron una carta al Presidente de la República, a Luis Lacalle Pou, donde le pidieron que se sienten, le manifestaron que se sienten ciudadanos de segunda categoría porque han perdido el derecho al descanso y a la intimidad de su hogar. Para hablar de este tema, además de qué es lo que pasa con el vecino que vive frente a la feria y su casa, ya recibimos a Flavio Arindegui, Presidente de la Unión de Vecinos y Periferias de Montevideo. Flavio, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana para hablar de este tema. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. ¿Cuándo y cómo se forma la Unión de Vecinos de Ferias y Periferias? Bien, la Unión de Vecinos de Ferias y Periferias de Montevideo se conforma allá por el año 2015, en septiembre de 2015, cuando nos animamos a hacer una primera reunión de vecinos de ferias de Montevideo. Para que los televidentes tengan una cuenta de lo que es eso, en Montevideo hay 164 ferias y cuando nosotros realizamos nuestras reuniones de vecinos de ferias, lo que hacemos es pasamos un papelito por debajo de la puerta de cada uno de los vecinos que tienen una feria frente a su hogar u comercio y los convocamos a reunirnos en determinado lugar con un orden del día que también se presenta en ese papel. En esa primera reunión de vecinos de ferias, que fue en septiembre de 2015, que era una incógnita a ver cuál iba a ser la respuesta, porque si bien ya veníamos trabajando el tema en lo que era el municipio CH, teníamos la incógnita de si efectivamente era un problema crónico de Montevideo, si efectivamente había vecinos desperdigados por todos los barrios, que venían con una problemática, que venían con expedientes que no eran atendidos, e invitamos en ese entonces a Ricardo Posadas, que era el director de promoción económica de la Intendencia de Montevideo, que es el que administra las ferias en Montevideo, regula parte de las ferias de Montevideo, e invitamos también a la defensora del vecino de entonces, San Agostino, y aparecieron los vecinos. Aparecieron los vecinos y lo que cada vecino sentía que era un problema particular, o era su problema, resultó ser la expresión particular de un problema general. Había atrasos en los expedientes de rotación, cuando nosotros iniciamos nuestra tarea, el promedio de rotación de ferias por año en Montevideo no alcanzaba a una feria rotada por año. ¿Bien? ¿De tal de cuántas? ¿Cómo? ¿De más de 60? Son 162 ferias en todo Montevideo, 120 del Ministerio de Economía, unas 44 de la Intendencia de Montevideo, pero la Intendencia entiende en el 100% de los traslados y en el ordenamiento del 100% de las periferias. O sea que a una por año podés estar 160 años para que saques la feria de la puerta de tu casa. Totalmente. ¿Qué era lo que acontecía en ese momento? Por ejemplo, no se hablaba, no se ventilaba públicamente este tema. Por eso nosotros siempre somos muy agradecidos de la tarea que hacen ustedes. Porque cuando nosotros empezábamos a trabajar esta temática hace ya 7, vamos para 8 años, contabas, no, porque la feria en la puerta de la casa... Ah, qué lindo. No, 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 no. No es lindo. No, no es lindo. Es lindo tenerla cerca, pero no en la puerta del hogar. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de limitaciones y de perjuicios. Los ruidos molestos a partir de las 2, 3 de la mañana que interrumpen el descanso. Impedimento de ingreso y egreso del vehículo personal. Si tú trabajas con el auto, bueno, vas a tener que resolver el día anterior qué haces con el vehículo. O lo dejas afuera o pagás un parking o directamente ese día no lo vas a poder utilizar. Impedimento de ingreso y egreso de móviles de emergencia. Al vecino de feria se le impone un riesgo que los demás montevideanos no asumen. ¿Por qué? Porque no va a poder entrar patrulleros, no va a poder entrar ambulancia, no va a poder entrar bomberos. No van a poder entrar cuidados paliativos. Hay personas que ya están en el final de su vida y requieren ese tipo de cuidados. No van a poder ingresar. Entonces hay toda una cantidad de alteraciones a la vida familiar. Imagínense, son muchos los montevidenos que tienen jardín al frente y les toca una feria de fin de semana. Pierden absolutamente la intimidad. Pierden la posibilidad de festejar un cumpleaños, de recibir amigos, de recibir visitas. Hay gente que no tiene jardín, que su jardín es la vereda. Y en los barrios, barrios de Montevideo, la vereda, todos hemos visto, se saca la playerita, se toma mate, se pierde cuando es el día de tu descanso. Eso ya no se puede hacer. ¿Cuánto tiempo es justo que eso suceda? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿Cinco? ¿Como estamos pidiendo? ¿Diecinueve? ¿Como es el promedio hoy en Montevideo? ¿Treinta? Hay más de 64 ferias en Montevideo que tienen más de 30 años toda la vida a esos mismos vecinos. Y para terminar esta enumeración, que no es taxativa, pero es para darle una idea a los televidentes, hay comercios que tienen lucro cesante. Porque puede haber un comercio que se beneficie con la feria, caso típico, un kiosco, pero hay comercios que no se complementan y tienen un día económico menos. ¿Cuánto tiempo ese comercio tiene un lucro cesante? Ustedes quieren que sea 5 años. Nosotros, la Unión de Vecinos y Ferias desde el inicio, nos pusimos como plazo 3 años. ¿De dónde surge este plazo que estamos promoviendo en la ley de descanso del hogar? Surge de las conversaciones, entre otros actores, con la Asociación de Feriantes del Uruguay, con quienes tenemos un muy buen vínculo. Y ellos nos decían 3 años, para nosotros es poco, administrativamente estamos acostumbrados al plazo de 5 años, porque hoy lo que existe es un plazo mínimo de estadía, donde a partir del quinto año los vecinos juntan firmas y solicitan que se cambie la feria. Pero luego el administrador tiene la discrecionalidad de rotar o no rotar. Y esa discrecionalidad nos ha llevado a estos números que yo les comentaba hoy. 19 años de promedio y que además no está bien distribuido. Las ferias de los municipios de la costa, el CH, el E, el B y el C, tienen en promedio 13 años de estadía. Y las ferias de los municipios del Oeste y el Norte, el A, el G, el D y el F, 30 años de estadía. ¿No me quedó claro si piden 3 o 5? Pedimos 5, porque ahí estamos teniendo una apertura, estamos teniendo en cuenta la opinión de la Asociación de Feriantes del Uruguay, que para nosotros es importante que con este proyecto de ley pasen todos los actores, los feriantes, los vecinos y los amigos. Igual hay muchas ferias que se mantienen y se desarrollan en plazas o en calles que son peatonales, no necesariamente en la fachada de la puerta de una casa. Exacto. Bueno, a ver, en Montevideo hay dos tipos de ferias. Las ferias vecinales alimentarias, que es sobre las cuales nosotros estamos actuando, porque son la mayoría, son 164. Y después hay ferias especiales sobre las cuales este proyecto de ley no rige. Entonces, por ejemplo, no rige sobre Villaviar, que además está sobre una plaza. No rige sobre Parque Rodó, que está sobre una plaza. No rige sobre Tristán Narvaja, que es una feria especial. Bien, esto rige sobre las ferias cuando el intendente las coloca sobre la vía pública. Para nosotros es deseable que se pase a espacios feriales específicos, que pueden ser plazas o pueden ser... Ganados, en fin. Sí, o puede ser como sucede en Salto. El popular bagage shopping, son varias manzanas que no está sobre la fachada o el frente de un hogar familiar. Bien, Flavio Arindegui, te agradecemos mucho por todo esto que nos estás contando. Bueno, estaremos saltando a ver qué pasa con este proyecto finalmente. Les agradezco muchísimo y lo que le pido a los televidentes es que hablen del tema y especialmente a la Comisión de Asuntos Departamentales y Municipales del Senado, que es quien tiene el proyecto, que lo trate. Que lo mueva. Aunque sea que lo voten contra, porque si lo votan en contra tiene que pasar al Pleno, pero que no lo cajoneen, porque nosotros venimos trabajando consistentemente y siempre en una línea institucional. Hemos hecho todo el recorrido, le pedimos a la Intendencia que generara reglamentación, le pedimos al Ministerio que generara reglamentación, contestaron negativamente. Bueno, ahora vamos al Palacio Legislativo, a nuestros representantes, que atiendan esta temática. Muchísimas gracias. Gracias, sí. Muy amable. Bueno, se viene el invierno.